En poco tiempo han logrado cosechar importantes éxitos. Chiquilokis, un grupo musical de niños que interpretan sus propias creaciones. Con el apoyo del FNDR de Cultura 2023, estos jóvenes músicos y su director hoy se preparan para representar a Iquique en el concurso C-San Festival de la organización Fiestalonia en España. Llevamos cuatro años, claro, haciendo nuestra propia música e interpretando las propias canciones. Y el año pasado fuimos invitados a este festival de Fiestalonia, que es una cadena que organiza festivales y concursos en Europa, más o menos 60, 70 fechas en toda Europa, todos los años. Nosotros vamos a una de esas fechas, que es el C-San Festival, que se hace en Lloret de Mar, cerca de Barcelona, ahora del 9 al 14 de julio. Aunque ya tienen un recorrido, el grupo surgió casi de manera espontánea y motivados por el amor a la música. Lo creamos en la casa con Tiago y Emma, que son mis hijos, y Farid, que está en ese momento en la casa. Yo les dije, oye, ¿podríamos crear un grupo? Porque yo siempre tocaba música. Y dijeron, sí, al tiro, y agarraron. Y empezamos, así empezamos, de verdad empezó así. Y inmediatamente se sumaron Julieta y Maxi. Y bueno, empezamos a armar de a poco, y a creer un poco el cuento cada día más. Y resulta que era cierto, funcionó. Y tanto funcionó, que hoy estos músicos se preparan para mostrar sus creaciones en un festival internacional. Emocionadísimo, y espero que harta gente de España conozca a los chiquiloquis, no solo de Chile. La verdad, muy orgulloso, no solo de mí, sino que también del grupo. Me impresiona lo lejos que hemos llegado, la verdad. Cuando partimos yo no me esperaba tanto, pero al final nos terminaron invitando a un festival de España. Estoy muy emocionada y contenta, y como muy ansiosa. Por que nos conozcas en España, y como que se nos presentara esta oportunidad. Siento, o sea, bien, emocionado. Me alegra poder ir a España, tocar, salir del país. La primera vez que voy a tocar a Internacional, o sea, perdón, por el país. Un poco ansiosa y nerviosa, pero muy alegre. Y agradecida, obvio. Oye, ¿y qué te parece cómo han recibido el público tu música? Bien, o sea, siempre, cada vez que vamos a una tocata o así, no hablamos de mucho, y eso me alegra igual. En un pequeño concierto en el Espacio Educativo Caití, Chiquiloquis se despidió de sus seguidores antes de emprender el viaje que los siga proyectando como músicos. Este es un proyecto que inició Manfredo, que es el papá de dos niñitos. Y él pone todos sus recursos, tanto económicos como en tiempo, en este proyecto. Gracias a eso, en poco tiempo los niños han logrado tener dos discos. Ahora una gira, y es un grupo de niños chicos, entonces han tenido éxito. Y yo creo, yo espero que sigan teniendo mucho éxito más. Un éxito basado también en las letras de sus canciones, donde está la búsqueda de un mundo mejor. A ser tan bellas como se... A dar un mensaje a toda la sociedad, que digamos, por ejemplo, soy princesa, es como para sacar el machismo de que, ay, las mujeres solamente son princesas, y así. Hicimos letras para cambiar el planeta, como no hay que contaminar, o el animal también, para que los animales sigan con vida y no se extingan. Tienen entre 10 y 13 años. Estos jóvenes músicos también tienen grandes sueños. Me gustaría aprender más del piano, que yo creo que es un instrumento bastante difícil de tocar. Y con lo que sé, siento realmente que me falta mucho y me gustaría ser de los mejores pianistas de Chile. Mi meta para grande es aprender a tocar todo tipo de instrumentos y me dedico a la batería y creo que esta banda sea una de las mejores de la última década. Tiago, Farid, Julieta, Maxi y Ema, junto a Manfredo, están listos para deleitar con sus creaciones fuera de nuestras fronteras, van cargados de la mejor energía de su animado público y sin duda volverán con una buena experiencia y mayor motivación para seguir desarrollándose a través de la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!